Cada vez que habló al rostro se desreía Por eso cuídate de las esquinas No te distalles cuando caminas Pa' cuidar que yo solo tengo esta vida mía Madera fina, madera fina Y no se vuelve con el viento Ya se vuelve con el tiempo de amor De madera fina Muchas gracias Caracas Muchas gracias Qué honor Para uno de los máximos cantautores de nuestro país Jordano Ahí está recibiendo La máxima condecoración Del municipio de Chacao Crecido Jordano